Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, el día de arriba les traigo un reto muy interesante, es el reto de comer chile de menor a mayor. Bien, a ver qué pasa, ¿no? El día de hoy no me encuentro solo, me encuentro con un invitado de procedencia hondureña, que seguramente van a ver en alguno que otro video aparte. ¿Quieres presentar este poquito? Ah, sí, sí. Me llamo ya. Yo soy Leal Brangel, soy hondureño, no se me nota, pero soy hondureño, y me dejó la caravana aquí en Greta, ¿no? Por ejemplo, el reto de la caravana, ¿no? Por ejemplo, ponemos tu tag de Instagram, o el mío, ¿no? Sí, creo que apareció el mío. Ahí está el mío, está cojiendo tu link, ya, ahí cae el link, ¿no? Entonces vamos a comenzar, miñitos, y luego que decidí, te digo, vamos a aclarar algo, ¿no? Que yo no como chile, aunque soy mexicano, no como chile en mi maricud, tú, tú, tú sabes lo que tampoco. Entonces no somos chile, somos pimienta y eso ya picante. ¿El mango con pimienta? El mango con pimienta verde no es eso. ¿Eso no me gusta el chile? Ya, sí que es un pimiento mojón, eso no es un chile. Pero, pues es que me lo metí en el Zupa y dije como, bueno. Me ha reído, ¿no? Es un jalapeño, un timón, un habanero, el de la chica. ¿Eso es un chile de arroz? Un chile de arroz es medio perfecto, pero es un caso muy diferente. Es como la evolución. ¿Eso es un chile de arroz? No, pero es un chile de arroz. Huele a chile. ¿El chile? ¿El chile? ¿El chile? ¿El chile? Oye, no, 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 no. El chile no es como, o sea, tenemos un bote de basura aquí. Pero el chile no es como mascaras de chile tragarse. Tragarse. Ya en la otra vez, en el siguiente asunto tenemos nuestra chile con chocolate. ¿Por qué con el chocolate creen? Tomen este chip. A ver. Cuidado en mi cuerpo, como yo. Información que cura. Ok, entonces tú empiezo yo. También en tu tiempo, ¿no? ¿Ese cual es el primero? ¿El pimiento? Sí, el pimiento no, porque si es un pimiento no es un chile. Sí. A ver. ¿Ya lo grabaste, chaval? Ya. Ah, bueno. Sale una mordida a un culo y yo le doy a la otra vez. ¿A un culo? Ahí le llama. Es un culo y es otro culo. ¡Culo, si no! ¡Culo, si no, chaval! ¡Culo, si no! ¡Culo, si no! Los amigos de acá se lo vean culo, si no. ¡Bella! ¿Es una mordida ya? Oye, ¿por qué tú tienes el bote de tu lado y yo no tengo el bote de mi lado? Por si no se sabe, yo te lo paso. A ver. Mierda. Tengo una mierda mixta, eh. ¿Mordida decente o...? Ah, sí, mordidón, aquí. No. Pues normal, pues. No. ¿Pica? Sí, pica o no, pica. No, pica. Ahí, un culo. Sí. No, pica. ¿Qué te gusta? ¿Oye? ¿Qué te gusta? ¿Oye? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Oye? ¿Tienes esos nichos adentro? Sí, no, no pica. Pero vaya, es amor, eh. ¿Cómo que te ha quedado el primer de aquí? Es todo donde a mí me sacó la nariz, ¿no? ¿No? Este. ¿Que no? ¿Qué? ¿De ver yo primero, ¿de verás tú? No, no. No, no, no. Bueno, pero antes de que le des una mordida. La gente supongo que te va a conocer en el siguiente video. En el siguiente video, sí. En el siguiente video, sí. En el siguiente video, sí. Y la mesa de like. Jajaja. Este. Pero. Es que le quieres contar a mi público. ¿Qué te gusta? O. Ok. Mientras te comes tu piñón. Tu. Chil de. ¿Tú? 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 Tienes muchos nombres. Yo digo Fedoxi. Ajá. Mis hermanos en el chapello le dicen. Wesky. Y también le dicen. Un nombre sí carísimo como el de Victoria. Ajá. Hijo de no sé qué. Hijo de una yuga madre. De una madre hija única. No sé qué. Ajá. Hijo de todo. ¿Lo entiendes? Ajá. Tienes que ir mordiendo. Tienes que ir mordiendo. Ajá. Yo lo había mordido de aquí. Y te lo mordido de acá. ¿No? Del culo. Del culito. Yo de un culazo. Ajá. No pican. No pican. ¿No? No pican. No pican. ¿No? Ay tú sabes. ¡Cara de venir! Ajá. Quiero aclarar amigos. Que los tres no van a estar super viciados. Vamos a usar una maceta mamagona. Ajá. Con el cajetito. Para comer ahorita maceta ahí ya. Ajá. Si tuviera tortillas. Ahora vamos a ir por tortillas. Ajá. A ver. Seguro que no pican. No pican. No pican. Ajá. 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 No se nos trae este wey Oja Estas aquí, no me ven el canal Pero estabas suscrito por lo menos Si ¿Por qué aparecen estos maduros en tu buscador? ¿Qué? ¿Está el bebé? Suscrito, muy bien Aquí está suscrito para que lo vean Me toca a mi ¿Puede que se pica más? El... Entre esos dos Yo digo que este tiene que haber No, tengo mucho este pizama Con lo que ya he escuchado Me ha visto Aquí también está la opinión Se ve como el mito Está medio de chile Así una mordida de medio de chile Están los mismos abuelos El mismo está más gordito ¿Algún tiempo o qué? ¿La del último? ¡Sí! ¿Afuera? ¡Sí! ¡Sí! Una, doce No, 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 doce un pequeño pergante que acaban de ver yo traté de hechos de ver que traté como de no tomar que se me caiga de risa y ahí llegaste tú a ver tuve que cambiar de charla me cayó el hecho de ver a alguien y yo te gané hasta el quinto basto estoy feliz día también, es más fácil les voy a enseñar algo muy interesante les voy a enseñar en el blog de Querétaro por si no lo van a ver lo que me quiero ver si les conviene, si les recomiendo bueno amigos, lo que quería enseñarles es que de la última vez que les enseñé tiene leche en mi celular mi poca adicción poca aumento ahora tengo un mafocojo no sé cómo se pronuncia pero que te trae algún pan de pokemon bueno, aquí me va a... me va a... me va a... crucificar por aquí en fin, vamos a continuar hasta el siguiente Chile este es entero, ¿no? o si no, no si el otro fue en medio a la mitad no, este es bien no, este es bien hasta acá no, no no, no no, no no, no 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 si tres partes si tres partes tres partes una dosis va, güey no si 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 si, me llamasete no tengo miedo de tomar otra vez bien jajajaj uff de grabar hasta el punto final por antes de eso ya lo hemos acabado de estar aquí ¿Cómo estás? ¡Uff! ¡Ahorita es la marca, chaval! ¡Buuuh! ¡Apratada y es la marca! ¡Eso, pero esto es que! ¡Todo va a abrir un comidoso! ¡Que chaval! ¡No mames! ¡Yo como mal! ¡Hala! ¡Tú también, chaval! ¡Ponto! ¡Todo! ¡Todo! ¡Es que no quiero, güey! ¡Eso no quiero, güey! ¡Eso no quiero, güey! ¡Y el mío! ¡No se estimó a la pena de albios! ¡Eso es el video que te van a hacer de tu video! ¡Sarón, chaval! ¡Así me resulta que te estimó! ¡Tanta, no! ¡Todo! ¡No, mames! ¡Todo! 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 ¡Ah, esa! ¡Lo peor que no! ¡Sí, como! ¡Ahora, mi cabrón! ¡Pues consumí todo, güey! ¿Por qué? A ver, pero este día hacemos uno por uno para que más tiempo de video ¡Ah! Tu primero Jajaja ¡Ay, bueno... ... ... Se dice que ... ... ... ¡Eso tiene que darse a Peloski! ¿Quién te dice eso? Bueno, qué se voy a hacer el nuestro, si va para aquí ¡Cómo haces la monta de Diego aquí! ¡Nada, ya, ya, ya! ¡Gracias en el lombro! ¡Nada, ya, la voy a ocupar! ¡Cosie, por favor, vais! ¡Una! ¡Dos! ¡Para! ¡Cudo si no! ¡Ay, no! ¡Nada, no, no! ¡Dicimos todo! ¿Qué? ¿Estás viendo? ¿No? ¿Verdad? ¿Estaró? ¿Qué? ¿Qué chicas a la bandera? ¿Qué chicas a la bandera? ¿Es neta que no? ¿Te falta todavía el chile? ¿Te falta todavía el chile? ¡Mierda, Flavio! ¡Mierda, Flavio! ¿Qué va a pasar? Arden ¿No picas? ¡Arden! ¿Qué te sabe? Y bueno amigos, hasta que llegó el video del día de hoy Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Si les da un like, si lo comentan y lo comparten Si les agradezco Y para más retos, quédense aquí en el canal ¡Hasta la próxima! ¡Chile! 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 No te lo tengo que hacer ¿No te voy a romper un cacho? ¿Todo mi chodo? No Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Bueno amigos Bueno eso de todo fue el video de hoy Espero que les haya gustado Y pues Ya sabes que que es más reto Y si tienen ideas de cómo le podamos tener un cristal y un servidor Me acuerdo en los comentarios ¡No hagan! Denle like amigo Suscribense al canal Aquí abajo queda en mis redes sociales De liandrangel En twitter que nunca lo uso En instagram que si lo uso De hecho, hoy estoy empezando mi vlog Y este video no se los voy a dejar porque todavía no tengo ¡Hasta la próxima! ¡Hasta luego!